Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Viente mi sonna, amazona Viene tu loba acá Te quiero mostrar Te siento respirar Me muero de esperar I love you, won't you love you Cien mil horas La tienda con su mirada te asesina Es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La tienda, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Siente mi sombra, amazona Caliente mi sombra, tiene tu lobo acá Te quiero mostrar Te siento respirar Me muero de esperar I love you, won't you love you Cien mil horas La tienda con su mirada te asesina Es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La tienda, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Oh 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 La latina, se siente el olor de la cocina Y si faltas a la arroz, llamo a la vecina Ella se pone su yin que te contamina Vem barro manía que es latina fina Y mil latinas de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, Tanto, Candela México, Colombia, Chile, están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cortina, sí Uno, dos, tres, ¡vamos allá! La fina, con su mirada, te hace fina Ella es una josarina Queremos, queremos, queremos La fina, ella baila Mientras camina La morenita es divina Queremos, queremos, queremos La fina, ella baila La fina, ella baila Queremos, queremos, queremos La fina La fina, ella baila Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video